que hermoso panorama aquí estamos aquí en medio de la selva pero vean qué hermoso esto es ya lo que viene siendo la ciudad incrustada en la selva vean como toda la arquitectura que rodea a la selva bueno pues no interrumpieron no interrumpieron la naturaleza aquí para poder para poder construir aquí estos hoteles que enseñarles o estos restaurantes que les sean es aquí como está incrustado todo en la misma selva sin necesidad de cortar árboles ni nada vean qué hermoso se ve esto ahí vemos los árboles adentro vean vean este árbol muy grande este árbol tiene muchos años de edad y pues los respetaron no no los no los cortaron para para construir hoy ya tengo un plan me gustaría comer en este restaurante pero la verdad es que ya tengo un plano lasaña dos por uno de 12 a 5 bueno eso suena interesante a lo mejor regreso ya tengo que tengo un plan pero voy a ver si puedo este regresar aquí vean ahí ese ese cuartito es interesante como que para que traigan a su amada para una cena romántica muy interesante la verdad que me gusta muchísimo vean vean la selva como hay muchísimos árboles hay muchos árboles muchos árboles frondosos vean esa casa estilo maya tenemos que ir para allá les voy a les tengo que enseñar esta casa aquí vean esta construcción vean lo que les digo vamos a ver qué dice ahí no sé qué a lo mejor como un templo a lo mejor esto es como una casa pero se ve increíble qué padre no sé qué sea a lo mejor a hacer como una tienda a hacer como una tienda vean acá atrás como la naturaleza por aquí corre un río natural vean y por ahí hay un restaurante vean lo interesante que se ve esto que por aquí está corriendo este riachuelo y allá está un restaurante que restaurante está construido arriba del riachuelo muy interesante la verdad nunca le había puesto atención a esta construcción y se ve muy muy padre qué bueno que decidí venir el día de hoy porque no hay mucha gente y como les digo quería venir los quería traerlos el día de hoy hasta esta playa esta es la 38 este la 38 avenue sobre la playa este se llama la de la 38 la playa de la 38 vean esos árboles ahí que interesante como les digo esto es estamos inmergidos aquí en la selva y muy 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 hermosa vean aquí este restaurante amante 38 comida regional y muy interesante este restaurante voy a tener que traerlos a comer a este restaurante un día de estos y hay restaurantes por todos lados y hasta tacos and drinks de todo tipo de restaurantes